Él me lea a él, te gusta a ti, como tú te gustas, me gusta a ti a mí. No te guardes el ámbito. Ponga fia, cambia la cosa. ¿Cuál es la discusión que tienen las locas estas? Las dos gruyas, miren. Se calentó esto, a ver. A que el peo lo muerde. El gordo andaba atrás de la cerveza, no miró la jugada. No, hombre, no, que es. Mira, te dio así, te dio con el carro en la taquita para acá. Sí, pero está alante de perrito. Oye, jirafa, te metieron el pie. Como te gusta a ti. Sí, 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 dame, 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 que yo no he comido. Esta es la tercera ronda. Nada, mentira, nada. El mía se va a echar en un lad, ¿a serio? Para bajar esto. No tengo agua. Ahorita me atoré, por favor. Ahorita me atoré, por favor. Ahorita me atoré, por favor. Ahorita estoy aquí a mí. Ahorita mi? Entre. T